Sí, hoy hicimos un llamado a la viceministra de Trabajo de la provincia, a la gente de la UON, a la comisión interna, a los concejales, bueno, al secretario de Desarrollo, y todos tenemos que estirar para que esto, a ver si se puede solucionar, de salir con un comunicado todo junto, todo unido, para que se pueda ver la manera de... Porque la verdad que uno está muy, pero muy preocupado con estos telegramas, 180 telegramas que han mandado como intendente de la ciudad, ante la falta de trabajo de esta pobre gente, para nosotros es una preocupación muy grande. Así que bueno, todo lo que podamos ayudar de acá, acompañar, ver si uno puede gestionar, todo ello, y la ministra y el secretario de Desarrollo estamos dispuestos a ayudar, y el consejo también. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen estos pasos. Yo creo que tienen una reunión, han pedido una reunión con el señor de Sousa, y bueno, veremos a ver cómo seguimos la semana que viene. Ahora se está elaborando el comunicado de prensa. Sí, en este momento lo están elaborando para firmarlos todos y salir a la comunidad con la firma de todos unidos. Es lo principal que estemos unidos, y pelear por la fuente de trabajo de Villa Constitución, porque son casi 200 familias que se quedan sin trabajo de seguir esta situación de los telegramas. Gracias. 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 Gracias.